Hola chavales, soy Joe y yo os traigo un nuevo vídeo, no es Clash of Clans, o sea no es Clash Royale, es Clash of Clans y perdí mi cuenta, pero eso da igual chicos, hoy volvemos con el siguiente vídeo del día y bueno, quería saludar a dos personas que han comentado en mi vídeo anterior un saludo para ti, se me ha olvidado tío, bueno, un saludo para ti chaval gamer, que he estado en una conversación larga por él, y bueno, otro saludo para Ángel Piu y Pit, que también me ha pedido un saludo, y un saludo para vosotros dos en el próximo vídeo, si en este también comentáis, os daré otro saludito, y ir comentando un saludo que yo os contestaré, y eso bueno, vamos a tocar dos veces, yo voy a entrenar aquí, bueno no puedo, vale, vamos a ir a buscar una batallita, y vamos a atacar ya os digo, me cuesta hablar porque tengo una llaga en la boca, y me dificulta lo que es hablar por eso no hablo mucho y me leer también la lengua a ver, ahora dentro de cuando suba este vídeo, tendré que grabar un vídeo de Black Ops 1, vale, de Zombies para aquellos que jueguen en PS3 y quieran ver algún gameplay bueno, estoy buscando, si alguien se pregunta, estoy buscando una aldea con... con... hostia con el Exit porque me lo he gastado todo en investigar el Royale 3 y... no voy a mirar, ahí, no voy a mirar vale, este me gusta vamos a atacarle le voy a robar vamos a tirarle esto por aquí madre mía, voy a robar a esta gente bueno, están robando por ahí le voy a tirar un rayito ahí oh... pan 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 oh, vale que voy a hacer voy a empezar un ataque desde aquí arriba hostia, que tiene cofre de clan, tiene cofre de... hostia, chicos, chicos, chicos esto se está descontrolado, chicos tengo que tirar todo esto a ver que tengan, que maten a los gigantes, porque... vale, vale se han cargado un gigante y al otro también, perfecto ya tengo que tirar todo vale, se van a caer esos muros, perfecto Le tiro todo ahí, pero bueno Esos arqueros están por ahí abajo Reventándolos como si nada Y, perfecto Hostia, me voy a comer esas dos bombas Pero esos magos ahí, hacen muchísimo daño, eh Están todos juntos, ¿vale? Perfecto Esto estamos arrasando, ¿vale? No sé yo que tenía castillo de plano, no suelo ver Oh, bueno, me como una bomba Que le ha matado a un mago, no sé Pero bueno, dos gigantes que tienen que empezar a tanquear ¿Ya? No, me voy a morir por un mago Tenemos un mago por ahí, oh, no, dos maguitos Más Queda una chacita de por ahí Vale, ya está, ya lo tengo, perfecto Perfecto Vale, me gusta muchísimo Vale Que buena, ya que me ha salido muy bien Vamos a llevarnos las tres estrellas Diecinueve copitas que nos llevamos Que, oye, está muy bien No estoy subiendo copas porque si no Estaría como un loco Solo buscando copas y sin recursos Pero estoy subiendo copas pocos O sea, estoy buscando alias con recursos Y las copas me importan poco Pero tampoco quiero bajar en plan muchos Si no, están más o menos en plata Dos, tres Para estar equilibrados, ¿vale? Vale, perfecto Bueno, voy a arreglar más las trampas Y ahora vamos a ir al siguiente ataque Vamos a entrenar otro nuevo ejército Y vamos a ir con el siguiente ataque Vale, ya está nada Bueno, quería decir Que mucha gente que se me pregunta si tengo PlayStation 3 Si tengo Y tengo micro, ¿vale? Busco a gente con micro Si sois suscriptores Os voy a agregar igualmente Pero si tenéis micro Jugaré con vosotros mucho más, ¿vale? Si no tenéis micro Cuando más o menos quiera Jugaré con vosotros Yo os recomiendo que me empecéis a agregar Porque si alguna vez Que no creo O si creo No sé A mí me gustaría mucho Cuando ya llega una vez Que tenga muchísimos suscriptores Y la Play se me metará A sus institutos Y no podréis agregar a todo el mundo Lo que pueda Pero imaginaos que alguna vez yo Si suscriptores míos Alguna vez llego A dos mil, mil suscriptores Y me queréis agregar la Play Y no podéis Porque estoy lleno Os hostelería, ¿verdad? Pues es lo mismo, chicos Yo os recomiendo que me empecéis a agregar Ya desde un ya O sea Cuando podáis Me mandéis una solicitud Y yo os la agrego Yo os agrego Y Bueno, voy a bajar el volumen Yo os agrego Chicos Yo os agrego, tranquilos Que yo os agrego A esto Y yo Soy de palabra O sea Yo os agrego Y jugamos partidas Y jugamos de todo, ¿vale? O sea No voy a jugar ni nada O sea Yo juego, ¿vale? Yo soy de esos que Sí Soy de palabra, ¿vale? Soy de palabra Y yo jugaría con vosotros Todo lo que quisieras, chicos Porque Soy mis subs, tío ¿Y quién le quiere jugar con sus subs? Yo, o sea Yo quiero jugar con mis subs Si tenéis micro Como os digo Muchísimo mejor Porque Tengo algunos subs Ayer jugué con un subs Súlter mío Que estuvo súper divertido Porque el chaval Era súper gracioso Se llama Jonathan Gamer Por favor Si sigues viendo mis vídeos Que sí Un saludo para ti también Compa Y bueno Ya sabéis Tengo Playstation 3 Agregarme cuando ya podáis Tengo 160 suscriptores ¿Vale? Tengo 660 Estoy muy agradecido Por todos vosotros Y bueno Pues Si por favor Si queréis empezar a agregarme ya Tengo muy pocos amigos O sea Tengo He borrado casi todos mis amigos Porque son todos unos inactivos O sea Los agredé cuando jugaba Pero ya no juega nada Bueno El botín Madre mía Vaya botinazo Y bueno Yo os lo digo Vale, chicos Si empecéis a agregarme ya Podréis seguir jugando conmigo Y todo Y bueno Yo creo que eso Será muy chulo Que empecéis ya A agregarme y tal Y os lo pasaríais bien ¿No? Bueno Hasta aquí Este vídeo En formativo un poquito Jugando con sus clans y tal Espero que os haya gustado Si os ha dicho así Dale like Suscribiros Y ya sabéis A agregarme a la play Así que Nos vemos Si En un próximo vídeo Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video